¿Cómo las cambios? Vino gente que no estaba acorde al barrio. Delincuencia menor, microtráfico, robo, robo de especies de vehículos. Y empezó todo un tema de la droga, de la prostitución. Así luce hoy el que fue el icónico barrio Suecia de los 90. Un sector que está reconstruyéndose para volver a ser lo que era. Una estación de metro cambió el escenario y noticias como estas lapidaron el lugar. Quienes aún esperaban por su almuerzo en pleno Providencia, en la esquina de Bucarest con General Holley, se sorprendieron con una balacera entre cinco delincuentes y personal de la PDI. En la década del 90 efectivamente nació el barrio Suecia, donde se concentraron diferentes locales de alcoholes, pero también trajo consigo delincuentes en un barrio bellavista. En esa época, como todo evento, comienza de una buena forma. Sin embargo, a medida que transcurre y uno toma conocimiento que hay comisión de delito, hay presencia policial, fiscalización, trata de evadir esos lugares porque no dan la tranquilidad suficiente. Don Humberto es locatario hace 20 años en el sector. Ha vivido todas las transformaciones del barrio, asegurando que ha costado y bastante sacarse el estigma y reactivarse nuevamente. Venía mucha gente, era como el barrio elite de acá de Providencia, y de hecho estamos en el corazón de Providencia, y venía mucha gente a disfrutar, a pasar una noche agradable, había muchos locales. El barrio Suecia marcó historia, era el barrio más carretero en la década de los 90. Pero cuando yo llegué, había un par de boliches, nos instalamos con el famoso Entre Negros, donde eran todos los famosos y todas las modelos, y después de Entre Negros, abrimos varios boliches más. Pero, ¿por qué el barrio Suecia terminó por ser opacado y perder el poder y popularidad que tenía? Don Humberto, una voz autorizada, puede decir qué es lo que mató el barrio. Yo creo que en realidad, porque igual mis colegas tiraron esas promociones súper baratas, que vino gente que no estaba acorde al barrio, y empezó todo un tema de la droga, de la prostitución, de mucho alcohol barato. Lo que pasa es que algo pasó cuando llegó el Negro Viñera al sector, como que ahí algo pasó, que se desordenó demasiado el mono, y ahí empezaron a reclamar, y ya cerraron los locales. Pero de verdad, era un barrio espectacular, o sea, uno lo pasaba súper bien. Había discotecas, bares, era un carrete sano. Yo creo que duró como una década. Después de una década se puso un poquito más masivo, más popular, perdió un poquito el glamour, Y con el tiempo, en Barrio Suecia se nos murió, porque era demasiada la gente, demasiada, llegó mucha delincuencia, mucho robo, la verdad que se nos fue de las manos. Reporteando en el lugar, nos percatamos de la presencia de este indigente, al lado del paseo Hole, pegado a la estación de metro. Personas que han ocasionado más de un problema a los comerciantes. Locatarios del sector nos comentan que en esta pileta, ubicada en plena General Hole, vienen indigentes a bañarse. Algo que claramente rechaza toda la clientela. Se ha visto y en el fondo es como tan difícil sacarlos del sector. ¿Y la municipalidad qué ha hecho? No, es que no puede hacer nada la municipalidad, ni siquiera los carabineros, nadie puede hacer nada, porque son indigentes que en el fondo tienen ciertos derechos. Vehículos de paz ciudadana se pasean por Suecia, al igual que estas motos, que cumplen la misión de vigilar un sector que en su momento fue el punto neurálgico del carrete capitalino, y que hoy trata duras penas de reencantar nuevamente a la gente. ¡Gracias por ver el video!